la sección de asistencia y se aburrió y se fue y se marchó y ustedes cantando esa canción es que saben que a quien le tocaba participar por eso fue la campana la salvó quien era no me acuerdo Jacqueline era no me acuerdo oh my goodness William era William salvó la campana William es el mal bros no Mr. Chávez Mr. Chávez era Miss Araceli fueron salvados por la campana de verdad que oh my goodness no me podía ni conectar y I was like what nunca había pasado tanto tiempo que se me desconectara I'm so sorry for that pero si miren siempre que se me desconecte lo más que tarto son cinco minutos lo que sucede es que el internet no me estaba dando nada de nada ahorita sí que se había quedado en cero but anyways we are here pero ya estamos acá ahorita sí vamos a hacer sección de asistencia ok so please ok say present I'm sorry the rainies are only because oh my goodness vaya ahorita por favor activen sus cámaras y digan present ok so we can do attendance section para que hagamos sección de asistencia Altagracia Ramírez de Chávez present thank you Anthony Brian Marquez Marquez Brian Alexis Urbina Paniagua present thank you Carlos Rodolfo Flores Zamora present ok wait wait a second Cristian Julio César Castillo Lara present Edward Eliseo Ruano Salas present thank you I'm sorry Germán Gustavo Ramírez Vega present thank you Gisela Elizabeth Guillén Vázquez present thank you Gloria Nicole Espinal Guzmán present thank you Jacqueline Marlene Alfaro Herrera para arriba Jacqueline Marlene Jacqueline Yvette Sanchez Sanchez present thank you Johnny Ismael López Pérez present thank you Jorge Alberto Melar Alvarado Jorge Alberto se fue oh my goodness Carla René Nieto Salazar present thank you Kenya Guadalupe Moreno Romano present thank you Lisset Yamilet García Ramos Lisset Yamilet García Ramos thank you Manuel Alberto Áviles Acosta ay no es Lady Quintanilla sí sorry Lady sí Lady Quintanilla present thank you ay lo siento mija es que aquí no han cambiado y aquí me confundo I'm sorry pero yo me acuerdo mija Nidia Araceli Hernández Andrade thank you Paola Guadalupe Tobar Alvarenga thank you Rosa de Merlinda Sánchez Díaz Rosa de Merlinda no I don't know where's Miss Rosa Rosas they are off what Rosa Esmeralda López López present thank you Samuel Antonio Espinosa Romero Sandra Lorena Sosa de Flores present thank you Soraya Elizabeth Javier Pérez present thank you William Alexander Galdámez Ríos present teacher for the second time thank you and Yanira Gerardín Arana Fuentes ok very good thank you for waiting and for doing the attendance section with me gracias por hacer la sección de asistencia conmigo I'm so sorry for that again now no me acuerdo con quién nos quedamos who was the last one to participate con quién íbamos no me recuerdo for real pero mi saltagracia no mi saltagracia she already did it y yo sé si me acuerdo que lo había hecho no pero me acuerdo que estaba en let's go ¿ah? me acuerdo que faltaba Kenia por Kenia se quedó por Kenia ok thank you miss Kenia Kenia what is kenia kenia no miss kenia ok let's go here miss kenia m-o-n-s-t-e-r excellent kenia thank you let's go next one let's go with hmm right Johnny Johnny let's go here R-I-C-E excellent thank you mister very good then we have next one carla nieto orange excellent o-r-a-n-g excellent carla very good and ok with this ok with the alphabet and the spelling I think we're so far we're good con el spelling vamos súper bien ok and it is as I told you before y esto como les decía anteriormente es algo de practice ok es algo de práctica constante ok so it's not like one time no solo de una sola vez it's to do it many times es para hacerlo muchas veces ok now we are going to continue vamos a continuar ok and now wait 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 do you remember who was well the next topic that we have for that el siguiente tema que teníamos para eso give me one second un segundo oh my oh my goodness no one more time no one second please I am having a little bit of troubles right now this is in the manual ok the next practice that we have eso está en el manual la siguiente práctica que tenemos ok and this is the practice ok the practice is that we have some sentences tenemos unas oraciones and we have to tell what is the correct answer what's the answer for the correct answer for number one for example podrías leerla por favor Araceli la oración número uno please Araceli hello hello teacher hello yes what's can you read the sentence podrías leer esa oración yo we are marketing managers we are exactly very good wow excelente servicio we answer and everything we are marketing managers right thank you ahí está obviamente está malo porque le han puesto we am y eso no es correcto and then we have next one can you read the sentence please ¿podrías leer esta oración please? ay wey vamos a ver Keistia number two she is la segunda she is she is not Margarita Marroquín exactly I'm sorry wait I'm sorry wait Margarita Marroquín perfect Cristian thank you let's go number three can you help me please number three Sandra Sosa Sandra Sosa hello hello yes Natalia Seraí is the new supervisor ajá is it correct miss miss no entendí no entendí no entendí tienes que decirme cuál es la el prepotuvi está malo miss acá definitivamente ajá entonces they are ajá the new they are the new supervisor ajá sarai 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 are the new my sir excellent me porque sería así porque no puedes decir para dos personas vea no podías utilizar is verdad sino oh sino que utilizas are very good thank you miss number four can you help me with number four please lady Quintanilla my boy my boss ajá is Jorge Sandoval exactly thank you let's go number five can you help me please Carla number five thank you dear secretary aren but the correct answer means their secretary are it's correct why why is correct Carla bueno sé ahorita estoy metiendo así medio vaya en ese caso recuerda que estás hablando utilizas el are cuando hablas de varias personas Carla y solo estamos hablando de Laura entonces their secretary is is Laura mirando yes very good thank you miss perfect perfect thank you for doing the practice with me everybody that was miss 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 their que significa their la secretaria es te acuerdas para decir ajá es su de ellos te acuerdas que es el posesivo de they que estuvimos estudiando el día de ayer ahorita vamos a hacer un repaso de eso también ahorita en unos minutitos ok solo para recordar este los poses eso no lo vamos a hacer o eso ya lo hicimos eso también eso no ok aquí esto se acuerdan que ya lo estuvimos viendo y aquí está el de de miren el posesivo de de es de y significa de ellos ok el de i era mine el de you era sure el de we era our el de he era his el de she era heard y que se acuerdan que después de cada uno de estas palabritas que tenemos por acá de acá que son los poses y adjectives que van al inicio de una oración para indicar posesión ok para decir mío tuyo de él de ella ok y así verdad um we are going to do a practice vamos a hacer una práctica just give me one second vamos a hacer una práctica with this wait give me one second because I have one practice here give me a second and then we then we do the the platform y después hacemos la plataforma ok just give me a second wait 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 so this remember that is for the positives eso recuerda que es para los posesivos y más que todo se utilizan para decir que algo le pertenece a alguien verdad entonces here we have we have para ella which one do we use para ella y la oración sería her her name is julia 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 it's italia y aquí her name is her name is cruella porque estamos hablando de ella or her very good what about this one way perfect this one her her name is ladybug 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 and this one her name is queen elizabeth her name is king elizabeth her name is queen elizabeth queen elizabeth perfect thank you what about this one her name is her name is moana her name is moana perfect and this one his name is superman his name is superman spider mother what oh my goodness what about this one her name is her name is elf very good and this one his name name is frisk willie his name is frisk willie thank you frisk willie no willie frisk willie okay this one is kusko name is kusko perfect very good okay that was the practice that was the practice that i have for for the possessives okay is the practice that i have for the possessive and now yes we are going to practice to the platform please 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 ingress to the platform and mr carlos me told who could ingress to the platform kenya and who more is kenya and lady lady vayan chicas kenya y lady basically what they do is that they will go to the next link that I will send okay chicas y cuando entre cuando lleguen a ese link cuando les va a pedir un correo el correo es el que ustedes dieron a inglés corporativo ahora bien la contraseña es la misma para todos okay que es 1 2 3 espérame 1 2 3 4 5 I think wait ya le digo una vez más porque se me olvidó la contraseña pero si como ya tengo 1 2 3 4 5 5 5 ok y con el correo que dieron si no saben cuál es el correo me pueden preguntar chicas y yo aquí los tengo también ok no hay problema háganlo ahorita chicas por favor kenya y lady para poder asistirles si necesitan ok bueno aquí están las dos kenya no sé si pudiste ingresar kenya ahí te mandé el link aquí está en como se llama en el chatbot de zoom y en whatsapp si lo revisé pero me dice el correo el correo está malo te dice ya te voy a mandar el correo kenya dame un segundo aquí está el link también en whatsapp se los he puesto en la descripción del grupo por si quieren ingresar también recuerden que tienen una aplicación que pueden descargar en su teléfono para más fácil ahí solo se meten y está activo kenya ya te mando tu correo en un mensaje en privado te lo mando un segundo y tú lady pudiste ingresar no no estoy diciendo lo mismo que te te parece a ti lady me dice de que no pudimos iniciar sesiones correo electrónico contraseña incorrecto te voy a mandar tu correo también como te lo han puesto lady yo tuve problemas también pero me pide el correo y del correo si pude ingresar o sea solo del correo que te mandaron al correo de gmail si solamente con el enlace lo que pasa es que en el correo tiene que confirmar sus datos para poder acceder a la plataforma es como como seguridad ok comprendo mister este chicas no sé si pueden ir también a buscar su correo en en el correo de gmail que les acabo de mandar chequeen si tienen esa confirmación les va a aparecer pero me quiero ver cómo aparece para que puedan ver quiero ver si tengo un correo de alumno para que vean cómo es que debe aparecerles acá creo que tengo un correo así con la info no 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 tengo entonces pensé que sí pero no si alguien tiene un correo donde no se mire toda la información o la pueden marcar para que no se mire para que lo envíen una captura y las chicas puedan ver cómo es que debe de aparecer kenny leiting podrían ver chicas please bueno yo ya reviso el correo y me vuelve a mandar para donde está para acá no te deja entrar no está bien mándame una captura por favor miss en whatsapp bueno ahorita ok thank you teacher yes ellas van a verificar su correo luego tienen que volver a poner los datos en la plataforma y la contraseña y ya lo va a dejar entrar yo como hace tiempo fue que hice el ingreso ya no ya no me recuerdo chicas chequeen así entonces vayan a su correo tienen que porque les cae una invitación ya me acordé que hay una invitación del curso vea compartí una captura dicho thank you mister ajá cabal en la invitación ahí dice termina tu registro y ahí es donde le das clic a ingresar ya me acordé y ahí es donde pones tu correo más la contraseña es cierto si no ellas pueden llegar con nosotros mañana o con el liceo o con christian ajá y les ayudamos a entrar también chicas ok vaya thank you thank you gracias sí 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 porque miren ya para el día de ahora tenían que haber terminado la sección número uno entonces chicas I'm worried now yo estoy preocupada porque si tienen que finalizar y se les va a juntar demasiado work entonces tratemos de mañana poder resolver si los chicos les apoyan eso sería súper genial y si no igual escribe en el grupo para preguntarle a alguien de gestión que nos apoye por si no han recibido el correo porque a veces sucede que no se les ha enviado la invitación entonces para poderles ayudar ok vaya entonces espero que todos ya estén dentro de la plataforma el resto ok para que podamos hacer la práctica today practice is homework number five la práctica del día de ahora igual tenemos el vocabulary practice video and then we have the practice y después tenemos la práctica que es homework five and here we have some sentences y tenemos ahí unas oraciones and we are going to go please with Johnny Johnny help me with number one please Johnny hi teacher hi me ayudas acá cuál es lo correcto es algo similar a lo que estamos haciendo eso my boss is Emma thank you very good let's go number two help me please Nicole yes Nidia and Rita are new teachers thank you very good let's go next one please German we am secretaries is is we is we are are secretaries right thank you Christian let's go he is a doctor doctor exactly thank you Christian very good the last one help me please Carlos number five are you happy yes I am excellent okay let's 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 check the answers wow we have one incorrect tenemos una mala por ahí so what happened I know my mistake no fue fue mi error porque yo lo puse con mayúscula y miren esto es algo importante porque ahorita no nos ha pedido eso pero en la próxima sección van a tener una parte donde van a escribir mayúsculas profesiones no se escriben en mayúscula cuando van en medio de la oración entonces aquí era la última y yo la puse la segunda miren pues entonces es sin mayúscula lo único que va en mayúsculas en english es los nombres al principio bueno igual los nombres propios las nacionalidades ok el I siempre va en mayúscula ok y las preguntas que vamos a estudiar próximamente ya van a ver siempre cuando inician va con mayúscula entonces aquí fue my mistake y quiero ver and the rest is perfecto y el resto sí está súper bien ok and so here we have the answers aquí tenemos las respuestas so thank you for helping me everybody espero para el día de ahora la mayoría les aparezca 100% ok el 100% ok do we have any questions tenemos preguntas o dudas hasta el momento everybody no 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 ok ok good night bye bye good night wait 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 just give me one second so today le toca a christian quedarse christian te puedes quedar o no ok perfecto ok thank you everybody for coming gracias a todos por haber venido los veo mañana bye 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 take care good night good night good night take care ay william no te escuchamos se te escucha cortado william william thank you for the class thank you for the class teacher thank you for the class teacher their class is amazing bye 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 see you tomorrow christian tell me do you have any questions dime christian tienes alguna pregunta o duda no creo que es mi internet que está fallando sorry wait déjame no todo bien pero yo lo veo ahorita like pero ahorita si ya te veo bien ok tell me christian do you have any questions so far with the class tienes alguna duda con la clase ninguna duda todo bien ok so but if you don't have any questions I do have questions for you yo sí voy a tener preguntas para ti so to see if you have understood para ver si me has entendido ok so first of all can you spell the word hmm school for me spell school podrías deletrear school for me school school s s c yeah h o o school 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 escuela school se escribe con dos l o yeah yeah you're perfect wait let me show you is is c s o o l excellent very good yes that's perfect mister hello what happened miss hello okay and so sorry bye bye no 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 see you tomorrow now let's see este christian hmm are you salvadorian yes i am okay what about you wait wait give me one second i just want to turn off my camera one second just give me one second mister i just want my mother wants to do something sorry sorry but quick 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 okay there we have it okay so the next practice mister it's the topic that we were studying la próxima práctica que te voy a poner es el tema que estamos haciendo okay it's a word sheet es una hoja de trabajo que es lo que vamos a hacer you are going to be telling me me vas a decir por ejemplo what is the what is the what is the positive for we mister we are ah the positive it's which one what is the ah the ah ah te acuerdas we we oh oh we're very good for i my for he 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 he's remember okay what about for you mister what's the positive you for they they for it it for she here yes perfect okay now let's go with the next section and here it says complete the sentences with he's her it's or theirs okay vamos a complementar estas oraciones utilizando el he's her el de él de ella y así verdad entonces para la número uno este que dice el pelo de él es café entonces ¿cómo sería? he's he's perfect what about next one uy sorry el de ella el de ella sería el ay se me olvidó cómo se dice suéter el suéter el suéter el suéter llame toda la oración please yes ok y para ellas they are is blonde their hair is blonde very good y acá el dice bow tie es el el corbatín para él para él his bow is red ajá ajá y para él para el conejito ¿cómo sería? para referirnos a la cosita al animal en este caso it's ajá it's it's ears it's ears are big excellent very good ahora give me one second ya te voy a decir que hay un todo un ejercicio but we are going to do some sections only solo vamos a hacer algunas secciones ok vamos a hacer esta otra sección miren que dice choose the correct words entonces acá vas a ver sujetos pero al mismo tiempo vas a ver posesivos entonces vamos a intentar hacerlo en la número uno dice ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta? uy espérame there uy ¿por qué se hace eso? big ok there no sé cómo quitar ese anuncio es que espérame quiero quitarlo para que tú veas bien pero no sé where is it the x but anyways ok number one mister it is she it is she house or it is her house her house her house yes number two I have a dog or might have a dog I have a dog three this old farm four four they love day it's cool number five we we lie in spain we live in spain very good we live in spain this one has she has she got a roller number seven is those are he glass his or he his his number eight he he my grandfather number nine this is you sandwich or you sandwich you you sandwich you this is you sandwich si ok what about number ten it left as short it one or two misha porque estos son iguales si son iguales pero la apóstrofe si la apóstrofe ok number eleven sería he has car so her or his aquí dice he has a car he has a car entonces cual sería her or his her her pero estamos hablando de he ¿verdad? el el his perdón in the twelve I have a dog yes it it's it's still it's long ok let me check if you have them correct vamos a chequearlos ok even though even though we haven't finished ok para la primera parte bien very good now here I don't know what happened with this one his her it's pero it's correct creo que fue mi mayúsculas creo que tenían que ser todas las palabras en mayúsculas ok esta sección de acá está bien lo que sucede es que la mayúscula tenían que ser en mayúsculas pero no wrote it light way en minúsculas ajá yo lo puse en minúsculas y era todo en mayúsculas así como aparece acá en el ajá pero están bien mister ahora acá bien al principio solo en la número 9 mira ahí es es como que se diga ese es tu tu sándwich en cambio si dices tuyo ok pertenece a alguien y si dice recuerda que solo es tú y ahora acá igual mira cuando lleve la apóstrofe recuerda que este es el verbo tu vi y ahí es cuando decimos cómo se siente y así y acá ya teníamos un verbo tu vi si se fijas en la oración entonces qué quiere decir que era un posesivo el que ibas a utilizar sin el apóstrofe ok y acá mira y aquí te pone que he has a car pero aquí está bien his car esa sí está bien mister his car is red pero no sé por qué parece red acá that strange eso está raro que ponen dos pero anyways but yeah but very good so far ok muy bien es el momento you're doing very good va súper bien ok the practices so good la práctica vas bien you practice a lot te veo que practicas mucho thank you very good gracias por participar y practicar mucho en la clase siempre continúo haciéndolo and if you have any questions siempre que tengas alguna duda en algún tema me puedes decir ahí en la clase me puedes escribir en whatsapp o anotas y después me dices me escribes me si que es esto help me ok ok yo te recomiendo que en la clase para que así vea todo tal vez a alguien no le he quedado claro y en la clase ya resolvemos ok yes ok and anytime you have questions let me know y siempre que tengas alguna duda me lo haces saber ok ok continue like that very good so far continue and I will see you tomorrow y te veo mañana ok thank you for staying gracias gracias porque se quedó bye bye mister good night good night take care bye no problem bye Gracias. 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 Gracias.